Bienvenidos a Arian The magical musical world Where you will have lots of fun Y si ladra, rápidamente sacamos el abracadabra Porque ninguno de tus combos mete cabra Así que evítate el problema que en la calle está que queme Y si mi gente a ti te pilla te desmatra Rápidamente sacamos el abracadabra Porque ninguno de tus combos mete cabra Así que evítate el problema que en la calle está que queme Y si mi gente a ti te pilla te desmatra La quemadera de árbol La casa eres perco pa'l calvo Mientras no voy yo conmigo tan salvo Si desenfaldo te monto a ti con to' tu respaldo Y pa'l rosario los cafés fra' un estalvo Sin verse madame Los y yo son mis panas que le dan Lo mío es ubicarles el pan A fulanito y sutan Que se pasan en Boba o en Lutran Y ya están al vertido del ran Can, 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 can Peligro Me meto pa' tu cantil y migro Y le añadimos otro capítulo al libro Mercatito de ceniza con hidro Se le va a caer la movie si paso y se las vibro Y se apaga la mierda en la baba Y se muere todo el que no me la daba Me tiran la java pa' que resbales como la baba Y meterme en un hueco donde nadie lo escapa Y si ladra Rápidamente sacamos el abracadabra Porque ninguno de tus combos me te cabra Así que evítate el problema que la calle está que quema Y si mi gente a ti te pilla te desmatra Rápidamente sacamos el abracadabra Porque ninguno de tus combos me te cabra Así que evítate el problema que la calle está que quema Y si mi gente a ti te pilla te desmatra La NASA presenta Orión Mejoro del globo, sigo con los lobos Saco la escoba de vez en cuando y los escobo El cabo es caobo, te pita de bobo Y te prendemos la peluca como pepa de hobo Rebaja, ya nadie cree en los Pedro Navaja Te busca un hombre y un don nadie te trabaja Veloz, de abajo a la tinta te semi-gloss Y como quieras se te pegan y uno das, das, das Quieren estar donde estuve Sigan soñando con ovejitas brincando nubes Mercedes AMG, negro y rojo como Bray La rubia no me dejó, mami yo fui el que te dejé Tu lo sabes Era un infierno, me mangaron en todos los cuernos Y la suegra pide, chavo, ya no quiero ser su yerno Estoy soltero y quiero que lo sepa el mundo entero Amo todos mis cueros, ninguna pide dinero Y victoria, la nena pasó la eliminatoria En casa tranco todo pa' no entrar en paranoia Ella se quita todo y se queda de victoria Yo le gano una noche pero ella se lleva una historia Hagan reverencia, nosotros somos seres superiores a ustedes Y lo demostramos cada vez que nos place Damas y caballeros, con todo el honor que me otorga la capacidad De mi talento les presento a Orion De esta forma nos dirigimos Los mejores del mundo Neonasa Musicólogo y Menex Amor y reverencia, coming soon Kendo Caponi ha dicho, coming soon Concierto vacío, coming soon Y todo lo son Psicón No Impresión ¿En serio? Gracias por ver el video.